Ahora bien, pasemos entonces a desarrollar los ejercicios que van a servir precisamente para poder afianzar los conocimientos. Entonces, el problema número uno dice, la ecuación de la demanda para las mochilas que vende un comerciante está dada por, bueno, acá está la ecuación de la demanda, 50X0 menos P igual a Q. ¿Quién es X0? Ahí lo dice, X0 es la solución de esta ecuación. Es una ecuación logarítmica, como puedes ver ahí. Y Q es el número de mochilas demandadas al precio unitario de P soles. Entonces, bueno, la idea en todo caso acá es, primero, para poder formar la ecuación de la demanda, necesitamos saber quién es X0, pero ahí claramente el problema dice que X0 es la solución de esta ecuación. Entonces, no tenemos otra alternativa que resolver esta ecuación. Paso uno, voy a aplicar la definición. Recuerda lo que dijimos en la teoría, ojo, para refrescar la memoria, dice que el logaritmo de X en base B es igual a Y, si y solo si B elevado a la Y es igual a X. Eso es lo que voy a emplear acá, de manera muy, muy recursiva. Atención, porque voy a obviar algunos pasos. Entonces acá, ese es el logaritmo de este corchete en base 3. Y este es igualado, entonces 3 elevado al cuadrado tiene que darme todo este corchete, ¿verdad? Por definición. Paso uno, vamos por pasos. De la ecuación planteada, nos va a quedar así, aplicando la definición que está por acá. A ver, lo voy a colocar, para poderlo referenciar, lo voy a colocar acá, un asterisco celeste. Es la definición, en realidad, es la definición. Entonces, de asterisco celeste, aplicando la definición, nos quedaría entonces que 7 más el logaritmo en base 5 de 23 más el logaritmo en base X de 6 menos X. Este es igual, por definición, sería 3 elevado al cuadrado, 9. Ahí está. Ahora este 7, pásalo a restar, y nos va a quedar lo siguiente, ¿correcto? Le va a quedar el logaritmo en base 5 de 23 más el logaritmo en base X de 6 menos X, y este es igual a... Al pasar a restar acá, sería 9 menos 7, 2. Una de más, aplicas asterisco celeste, definición. Entonces, 23 más el logaritmo en base X de 6 menos X es igual a 5 elevado al cuadrado, sería 25. Estoy aplicando de manera recursiva la definición que está por ahí, ¿no? Ese 23 pasa lo a restar, y nos quedaría entonces la siguiente ecuación. El logaritmo en base X de 6 menos X es igual a 25 menos 23, 2. Una vez más, aplicamos la definición. Bueno, acá ya se entiende que el estudiante debe saber lo que nosotros hemos dado en la teoría. La base es X, por lo tanto, X tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. El número tiene que ser mayor que 0, o sea, 6 menos X tiene que ser mayor que 0. Son condiciones que el estudiante debe tener en cuenta para poder, de alguna manera, ya al final, al momento de hallar los valores de X que satisfacen la ecuación, debe considerar bajo esas condiciones. Entonces, acá tendríamos lo siguiente. Una vez más, 6 menos X es X al cuadrado. Entonces, acá tenemos X al cuadrado es igual a 6 menos 6. Pasando esto al primer miembro de igualdad, nos quería esto, ¿no es cierto? X al cuadrado más X menos 6 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado. No creo que de repente mayor dificultad. X es X, acá tendría 3 menos 2. 3 menos 2, ahí está 1. Bueno, entonces acá tenemos las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones son menos 2 y menos 3, ¿no? 2 o menos 3. Ahí están las soluciones. Pero, ahí vienen precisamente las condiciones que te decía. X es base, y al ser base tiene que ser mayor que 0. Entonces, inmediatamente el estudiante tiene que descartar esta posibilidad. No puede ser negativo. Descartamos esto. Recuerda que es base. Entonces, y el número también tiene que ser positivo. ¿Qué pasa si que vale 2? Te quedas 4 acá. Y esto también. Entonces, esto es lo que yo estaba buscando. Esto es la solución del problema. Listo. Entonces, eso es lo que el problema llama X sub 0. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a plantear. Primero, déjame borrar esto. Mente espacio. Una vez que tiene la solución, eso el autor del problema le llama X sub 0. Luego, X sub 0 es igual a 2. Entonces, vamos a obtener la ecuación de la demanda. ¿Cuál es? 50 por X sub 0 que vale 2. menos P es igual a... Ahí tenemos, ¿no? Entonces, ahora, hay el ingreso para que se obtiene cuando el comerciante vende 60 mochilas. Entonces, acá te quedaría lo siguiente. 100 P. P va a ser igual... Despejando P sería 100 menos Q. Me interesa el ingreso. El ingreso está definido como precio por cantidad, ¿no? Entonces, decimos acá. Si Q es igual a 60, entonces, Q es cantidad. Si se han vendido 60 mochilas, el precio es de 40, ¿no? Ahora, finalmente, como empiezan el ingreso, se sabe que ingreso está definido así. Ingreso. Precio por cantidad. Precio, ¿cuánto fue? 40 soles cada mochila. ¿Cuántas mochilas se vendieron? 60. ¿Cuál va a ser el ingreso? Bueno, está en soles. Esto sería 6 por 4, 24, seguido de 2 ceros. La respuesta la encontramos en la alternativa C. Fue clave, entonces, encontrar la solución de esa ecuación que está planteada por ahí. Obviamente que la solución tiene que estar dada con las condiciones que establece la ecuación novalíquica, ¿no? Entonces, el ingreso resulta ser 2.400 soles. Pasemos al problema número 2. Dice, si el área de un cuadrado es... Bueno, ahí me dan esa expresión, ¿no es cierto? Haye la medida del lado de dicho cuadrado. Entonces, me dan el área. Y sabemos que el área de un cuadrado es el lado elevado al cuadrado. Bueno, vamos a tratar de simplificar esto, ¿eh? Para poder reemplazar. Por ejemplo, vamos como paso 1. Acá vamos a tratar con propiedades, ¿eh? El área. 81. ¿Cómo lo puedo escribir? Bueno, 81 lo puedo escribir como 3 elevado a la cuarta. 3 elevado a la cuarta, 81. Logaritmo logaritmo de 2 en base 3. Más. Acá, ¿qué tendríamos? 5 elevado al logaritmo de 100. Pero 100 lo escribo así. 10 elevado al cuadrado. Y en base 25 lo escribo 5 elevado al cuadrado. Nótese ahí. Voy a aplicar propiedades. Más. 2. Acá nos quedaría. Raíz cuadrada de 3 lo puedo escribir así. 3 elevado a la 1 medio. Y todo esto elevado a la logaritmo de 4 en base 1 tercio. Pero 1 tercio, ¿cuánto es? 3 a la menos 1. 3 a la menos 1. Menos, por acá vamos a trabajar así. Acá trabajamos de esta manera, ¿eh? El logaritmo. Ojo acá. Voy a hacer una acotación por acá chiquitita, ¿eh? ¿Qué cosa es el logaritmo de 12 en base 3? Lo puedo ver así. Logaritmo de 4 por 3. En base 3. Y esto me va a quedar el logaritmo de 4 en base 3. 3 más el logaritmo de 3 en base 3. Esto por propiedad es 1. Entonces acá, volvemos acá y nos quedaría logaritmo. Logaritmo de 12 en base 3 sería logaritmo de 4 en base 3 más 1. O lo escribimos al rey para que evite confusión, ¿no? Esto lo podemos escribir también así. Esto es 1. Entonces sería 1 más el logaritmo de 4 en base 3. Ese paréntesis es logaritmo de 12 en base 3. Luego sigue menos, ojo acá, de ellos 2, logaritmo de estos 2 de acá. Voy a trabajar estos de acá. Voy a ponerlo acá para apreciar el espacio. Tenemos menos logaritmo de 5 en base 10, menos logaritmo de 2 en base 10. Acá puedo factorizar el signo y te quería logaritmo de 5 más logaritmo de 2. Pero por propiedad, la suma de los logaritmos viene de un producto. Entonces esto sería menos el logaritmo de 5 por 2. Vale decir, menos el logaritmo de 10 en la base 10. ¿Y eso cuánto vale? 1. Cuando no se escribe la base, se entiende que estamos trabajando en base 10. ¿Correcto? Ahí, por ejemplo, no estamos creando una base. Se sobreentiende que es la base 10. Y habíamos hecho por propiedad que el logaritmo de un número en su propia base, eso es 1, pero hay un signo menos ahí. Entonces ya tendríamos acá lo siguiente. Entonces menos, esto de acá me queda menos 1, y más el logaritmo de 4 en base 3. Hagamos las simplificaciones. Por acá, ¿qué nos quedaría? Esto es 3. Ojo acá, potencia de potencia, las potencias se multiplican y me quedaría logaritmo. Aplicando la propiedad del sombrero sería 2 elevado a la cuarta en base 3. Ya, he multiplicado potencia de potencia y he aplicado la llamada propiedad del sombrero. Acá lo mismo. Más 5, también la propiedad extendida del sombrero. Estos coeficientes van a formar un cociente. Pero 2 entre 2 es 1. Ya se va entonces. Y nos quedaría el logaritmo de 10 en la base 5. Más. Por acá nos quedaría 2. Esto se multiplica y a la vez sale por acá, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos quedaría 3 elevado a la logaritmo de 4 a la 1 medio, que sería la raíz cuadrada de 4, 2 en base 3 a la menos 1. Por acá, nótese, haciendo los cálculos, este menos logaritmo de 4 en base 3, como este de acá, se van a ir. Vamos a simplificar lo que hay una vez, ¿eh? Esto con esto, chao. Y nos está quedando finalmente menos 1, menos 1, menos 2. Sigamos. Esto por propiedad es igual a 2 a la cuarta, 16. Acá nos quedaría, ¿cuánto? 10. Estoy aplicando propiedades ahí, ¿eh? Revisan lo que nosotros hemos dado como propiedades. Acá, ¿qué nos quedaría? Esto sería, un medio salida para acá, menos 1 sale para acá. Entonces, acá nos quedaría, ojo, te va a quedar así, ¿eh? 3. Este, un medio sale, menos 1 sale y sería menos un medio logaritmo de 4 en base 3. Este menos un medio pasaría y lo escribo así, 3 elevado al logaritmo de 4 elevado a menos un medio en base 3. Entonces, este es 4 elevado a menos un medio. Como exponente negativo, se invierte la base y te queda algo así. Un medio. Finalmente, un medio nos quedaría acá, ¿no es cierto? Haciendo los cálculos, más 2 que multiplica a un medio. Menos 2. Bueno, acá te queda 26, 24, 25. El área es igual a 25 centímetros cuadrados. 2. Si el área es 25 centímetros cuadrados, el lado será 5 centímetros. Y ahí tenemos, entonces, la respuesta al problema número 2. La encontramos en la alternativa E. clave, entonces, para la solución de este problema ha sido la aplicación de las diversas propiedades que en su momento ya han sido explicadas. Como te había mencionado, propia del sombrero, por ejemplo, una de ellas es básicamente lo que hemos utilizado ahí, ¿no? La, el logaritmo de un producto, de suma logaritmos, no sé si es logaritmo de un cociente. Bueno, lo cierto y real es que acá hemos empleado diversas propiedades. Pasemos al problema 3. El doctor Ruiz manifiesta que en nuestro organismo el nivel óptimo de pH se ha estimado entre 7.2 y 7.6. María, Juana, Lucía y Ana deciden realizarse el examen para determinar su nivel de pH. Los resultados fueron de la siguiente manera. Bueno, como se puede observar ahí, los resultados de pH obtenidos están en función de A y B. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién es el A y B? Ahí está, ahí lo dice en líneas abajo. A es la menor solución y B es la mayor solución de esa ecuación. Determine quién o quiénes tienen un nivel de pH óptimo. Bueno, entonces hay que resolver esta ecuación para poder obtener el menor y la mayor solución. Por acá lo vamos a trabajar, entonces, ¿eh? Por acá, para aprovechar este espacio, vamos con el paso número 1 a resolver esta ecuación. Nos quedaría algo así, por ejemplo, ¿eh? ¿Cómo lo podríamos abordar esto? Tratando de resolver esta ecuación, tenemos acá en el primer miembro de igualdad 2 elevado al logaritmo en base 7 de esa expresión. Puede ser que apliquemos una propiedad que nosotros también hemos presentado en la teoría. Acá tenemos 2, por ejemplo, elevado al logaritmo en base 7 de x al cuadrado menos 5x más 129. Y esto es igual por propiedad 8 baja elevado al logaritmo de 5 en base 7. Ya, apliqué la propiedad. La última propiedad, recuerda que hemos explicado la teoría. Sigamos. Esto es 2, esto queda igual, elevado al logaritmo de x al cuadrado menos 5x más 129 en base 7. Y esto es 2 al cubo, lo escribo así. 2 elevado al cubo, elevado, todo esto a la logaritmo de 5 en base 7. Potencia de potencia se multiplica, sería 2 elevado a la 3, logaritmo de 5 en base 7. Los exponentes se multiplican. Y aplicamos sombrero, esto subiría. Entonces, vamos a aplicar esto, sería 2 elevado a la logaritmo de 5 elevado al cubo en base 7. He aplicado la propiedad que está explicada en líneas abajo. Entonces, esto se cancela. Vales iguales. Esto se va. Y nos quedaría lo siguiente. Logaritmo de x al cuadrado menos 5x más 129 en base 7. Este es igual al logaritmo de 5 al cubo es 125 en base 7. Cancelamos logaritmos. En base 7, logaritmo en base 7. ¿Qué nos va a quedar? Lo siguiente. x al cuadrado menos 5x más 4 sería, ¿no? Más 4 igual a 0. Ya está. El 125 pasó a restar. Y acá me da que la solución es x igual a 1 o x igual a 4. Ahora, el problema te habla de la menor y mayor solución. La menor solución es 1. La mayor solución es, en este caso, 4. A ver. Dice acá. A es la menor solución. Entonces, concluimos por acá que A es igual a 1. Mientras que B tiene que ser igual a 4. Ya tenemos los valores de A y de B. Ahora, con esos valores vamos a determinar los pH de cada uno de estos amigos. 2. 2. 2.1. Vamos a María. María es 6 más el logaritmo de A que vale 1 en base 3. Este es 6 más 0 porque hemos dicho que el logaritmo de 1 en cualquier base 0. Este sería 6. ¿Correcto? 2.2. La otra amiga es Juana. ¿Cuál es su pH? Sería 11 veces el logaritmo de B. ¿Cuánto vale B? 4. En base 8. Lo puedo escribir así. 11 veces el logaritmo de 4, que es 2 al cuadrado, en base 8, que es 2 elevado al cubo. Esto sería 11, aplicando la propiedad del sombrero generalizada, sería 2 tercios, logaritmo de 2 en base 2. Pero sabemos que el logaritmo de 1 en su propia base es 1, entonces sería 22 tercios. Que esto es 7 puntos y algo más. ¿No? 7 puntos y algo más. Bueno. 2.3. La otra amiga, ¿quién es? Lucía. ¿Cuál es su pH? Ahí está dado. B menos A. ¿Quién es B? 4 menos 1. 4 menos 1. B menos A. Logaritmo de 32 en base 4. Te quería 3. ¿No es cierto? 3 logaritmo de 2 a la quinta en base 2 al cuadrado. Una vez aplicando la propia anterior, sería pues 3 que multiplica 5 medios, logaritmo de 2 en base 2. Ese es 1. El último factor es 1. Te quería 15 medios, que es 7,5. Y por último, 2.4. La última amiga es Ana. Veamos cómo está su pH de Ana. Es el logaritmo de B. ¿B cuánto vale? 4 en base 4. Esto es igual a 1. Entonces nos preguntan, determine quién o quiénes tienen un nivel de pH óptimo. Y líneas arriba nos decían que el nivel óptimo de pH se estima entre 7.2 y 7.6. Y entonces, María no, porque tiene 6. Ana no, porque tiene 1. Entonces tendrán que ser precisamente entre Juana y Lucía, que están dentro de ese intervalo, el cual es considerado un pH óptimo entre 7.2 y 7.6. La respuesta, en todo caso, la encontramos acá en la alternativa A. La idea, en todo caso, es resolver la ecuación para encontrar el menor y la mayor solución. ¿No es cierto? Vamos con el problema 4.